Buenos días, de verdad gracias por atendernos. Entiendo que a usted ahora mismo lo que la mueve es por la falta de justicia, por el hecho de que el asesino de su hija pueda salir pronto de la cárcel. Sí, a mí me mueve el que no salga, porque hizo muchas cosas. Hizo, fue rapto, violación, ensañamiento y muerte. Y eso no es cualquier cosa. No solamente ha hecho tres asesinatos, fue a las tres lo que hicieron. Y eso no hay derecho que salga, porque es un criminal muy grande. Rosa, no sé si ha tenido usted... Y para mí, no me explico, dime. El fallo, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con su abogado, si puede tomar alguna medida... Sí, sí, sí. ¿Qué le ha dicho él? Sí, he hablado con él. Sí, he hablado con él. Él me ha dicho que va a leerlo todo y vamos a hacer todo lo que sea posible para que miren bien la sentencia de Ricarta, que la miren bien, que la lean con una lupa y que sepan lo que hizo y que no lo saquen de la cárcel. Que le apliquen lo que le queda de la doctrina parota. No solamente lo que hizo. Rosa, no solamente lo que hizo. Hace unos años un juzgado de vigilancia redactó textualmente Ricard sufre una grave alteración de personalidad violenta, agresiva y antisocial y tiene un clarísimo pronóstico de reincidencia. Supone un patente riesgo para volver a la sociedad. Hace unos años un juzgado de vigilancia penitenciaria. Rosa, ¿lo ponían por escrito? Sí, puede ser, es verdad. Porque ya intentaron sacarle en una... Y yo lo dije que no lo sacaran, que él sabe muy bien lo que hace. Yo ya me di cuenta en el juicio, las cosas que hacía, ya me di cuenta que sabía muy bien lo que hacía y cómo lo tenía que hacer para que se pensaran que era una buena persona y era un criminal muy grande. Es un criminal muy grande. Y si sale, volverá a reincidir. De todas formas, Rosa, a mí me gustaría decirle que al margen de que se haya tumbado esta doctrina parot, el juzgado de vigilancia penitenciaria sigue teniendo la posibilidad de negarle reiteradamente los permisos de salida. Es que esto parece porque este señor no ha cumplido condena todavía. El total de la condena que se le impuso. Entonces, todavía existe esta posibilidad de que la Junta de Tratamiento, como ha leído nuestro compañero Alfonso, mantenga la peligrosidad criminal de este señor, el pronóstico de reincidencia, y le mantenga en prisión. Es que parece, yo creo que estamos lanzando un mensaje demasiado alarmista. Parece que es que esta sentencia va a poner de inmediato en la calle a todos. Yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que... Un segundito, nada más. Lo que sí sé es que había redenciones ordinarias y extraordinarias. Es decir, por día de patio, si te condenaba a 30 años, en realidad cumplías 20. Esos 10 te los quitabas por día de patio, por poner un ejemplo. Si se la... Pero cuidado, antes del 95, ¿eh? Es que no estamos hablando del 2018, estamos hablando del delito de Ricard. Estamos hablando del delito de Ricard. Entonces, hablando del delito de Ricard... Es que, Susana... Sí, diga, diga. Rosa, la escuchamos. Es que lo que no puede ser es que... Yo no me explico. Yo pienso que los derechos humanos... Yo no me explico porque en mi saber, yo siempre he sabido que los derechos humanos son para las víctimas, no para los criminales. Y a mi entender, yo no sé cómo han hecho esto. Yo no me explico cómo lo han hecho. Porque no, no es así. Tienen que saber y ver y mirar todo lo que han hecho. Porque no tiene derecho a ir por ahí. Tiene derecho a estar toda la vida en la cárcel. A estar toda la vida encerrado por lo que hizo. Usted dice algo que en este programa... Y porque lo hizo a todos. Hemos repetido hasta la saciedad que este es un mal país para las víctimas. Déjame que Nacho haga la reflexión que se hacía. Técnicamente, en mayo de 2011, debería haber salido si se hubiesen aplicado esas redenciones. Es decir, ya tendría que estar en la calle aplicándole Parot, está en prisión. Si al final, no sé cómo se desarrollará, Parot se considera ilegal, él debería estar técnicamente en la calle. Porque habría cumplido su pena en mayo de 2011. En base a esa doctrina, la condena de Ricard se amplió hasta 2023. Veremos en qué queda. Lo cierto es que hablamos de un tipo con nombre propio. El único condenado por el asesinato, entre otras líneas, de la hija de nuestra invitada. Le cayeron 170 años de cárcel, uno detrás de otro. Y él, él decidió hablar justo antes de que le condenaran. Escúchenlo. Y simplemente decir que soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Eso es todo, señoría. Vuelva a Sirio, entonces. Queda el juicio visto para sentencia. Retiren al acusado, desalojen la sala. Escueto, relajado y con la conciencia muy tranquila. En una conversación que grabó en exclusiva una periodista de Antena 3 Televisión, el preso, Miguel Ricard, lanzó una teoría conspiratoria en la que aseguró que Antonio Anglés lo había matado en España, como lo oyen. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Eh? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, las del pentotal. Y me negaron en su día. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Eh? ¿Por qué te las negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? Porque me tenían que echar a la calle, porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Y se va a armar un auténtico escándalo. ¿Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel? Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte, ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso, y ya he visto los resultados. ¿Pero cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, Miguel? A mí no me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto. ¿Por qué no quieres salir? Por supuesto que quiero salir. Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto, después de toda la castaña que hubo. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué pedir? ¿Me lo iban a denegar? La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Lo todo se aclarará. Bueno, Rosa, no le vamos a dar ningún crédito a este sujeto, ¿verdad? Mira, Susana. Diga, diga. Mira, a mí no me lo diría la cara eso. A mí no me lo diría lo que ha dicho ahora. Ya. A mí no me lo diría, porque yo sé que es uno de los principales que le hizo mucho daño a mi hija. Y lo sé, y lo sé porque está en la sentencia, en el sumario, y que lo lean, y que vean lo que hizo. Eso que él ha dicho, sinvergüenza criminal. Si a lo primero cuando lo cogieron lo contó todo, lo contó todo. Y había pruebas en las autosias que las niñas tenían de lo que él hacía, de lo que había hecho él, que es lo que le dijeron en el juicio. En el juicio se lo dijeron. ¿Usted ha dicho esto y esto y usted, en verdad, había hecho porque tenía esto y esto aquí? ¿Y cómo dice ahora? Claro, ¿ahora qué tiene que decir? Rosa. El criminal, criminal, a mí no me lo diría la cara. Hay una buena noticia, y es que a este sujeto se le han negado 40 permisos carcelarios. Y otra mala noticia, y es que si no se le llega a aplicar la divina Parot, como os decía Nacho, en 2011 ya estaría en la calle. Lo único que cabría, claro, yo no había hecho bien las cuentas, pero dice bien Nacho. Es que no es que esté pendiente de terminar la sentencia, es que este señor ha cumplido la sentencia. Ya la ha cumplido, ya la ha cumplido. Lo único que cabría ahora es que el tribunal espere, no haga de oficio una revisión de su sentencia, sino que espere a que el propio Ricard interponga su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se pronuncen sobre este caso concreto, como ha dicho el fiscal general del Estado, que se estará a cada caso concreto. Patricia, con un perfil de Ricard, ¿tú crees que él sale redimido de la cárcel? En absoluto. Yo necesito un informe psiquiátrico en el que diga si realmente está rehabilitado, si está correcto, si es una persona que no va a reincidir, porque eso es lo más peligroso de todo. Son personas que tienen la conciencia limpia porque, bueno, mucha conciencia o una conciencia normal tampoco creo que tengan en las cosas. Pero es que aunque tuviéramos ese informe, este señor saldría a libertad. Aunque tuviéramos ese informe. Pero bajo la responsabilidad, entonces, ¿es psiquiatra que dice que está bien? No. ¿Sí dicen que está bien? Si ha cumplido su condena, compañera, ya pueden venir a la Junta de Tratamiento y los psiquiatras de la cárcel. Lo que ya ha cumplido su condena. Y además no tenemos controles poscarcelarios, con lo cual este señor sale a su libre al militar. O sea, que le tenemos que decir a esta madre, a Rosa, que ya no hay nada que hacer. Que si presenta un recurso en Estrasburgo, lo tiene ganado. Lo único que... Ahora mismo si presenta un recurso lo tiene ganado. Y cabría incluso que la propia audiencia revisara su sentencia de oficio. Pero vamos, intuyo que esperarán a que él ponga su propio recurso. Pues Rosa, ya lo siento, de verdad. Ya lo siento. Pero es que antes del 2006, Rosa ya sabía que este no puede. Es que es el código penal que tenemos, Rosa. Pero bueno, pero si le han aplicado la doctrina Parot, Pero ¿qué derechos humanos? ¿Qué derechos humanos? Yo no me explico. Es que tienen derechos los criminales y los asesinos y las víctimas, ¿no? Pero ¿qué clase de derechos humanos son? Yo no me explico. No han leído las cosas que han hecho. Que lean bien la sentencia, que la miren bien y que sepan lo que hizo y que piensen que si fueran sus hijos, que si fueran sus hijos, ¿qué harían?